Por ahí, Galdiza y Alcolón y Kenti Colón por acá Es un estilo Es un estilo seis poperos Edgar Lizayas, Colón A improvisarte con votos Vamos a aplacar un poco La pena de mi nación Llega a la improvisación Demuestra tu desempeño Hoy, junto a este triguero Vamos a brindarle ahora A través de la emisora Un regalo navideño A través de la emisora Un regalo navideño Versos de forma virtual Hoy brotan a proporciones Pero dos de forma virtual Hoy brotan a proporciones Para honrar las tradiciones En este lindo principio Por eso, de forma tal Aquí hago mi desempeño Y por eso, halagueño Aquí llegué con Vicente Para traerles con Kenti Un regalo navideño Para traerles con Kenti Un regalo navideño El regalo navideño Con el cuadro que se pinta Ahora, al amanecer, sé que vamos a tener una Navidad distinta Pero que suene la quinta, cuenta de un cuadro halagüeño Que desde el sector sureño, yo quiero brindarle a ustedes A través de nuestras redes, un regalo navideño A través de nuestras redes, un regalo navideño ¡Suscríbete al canal! 8.9 cuadrante de esta emisora 8.9 cuadrante de esta emisora Donde expreso sin demora, hoy la droga que se promueve Yo espero que de aquí se eleve, de mi país, un borinqueño Donde en versos yo reseño, donde ofrezco con esmero A través del mañanero, un regalo navideño A través del mañanero, un regalo navideño ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!